Nosotros hicimos el relevamiento en los comercios de diferentes rubros que tenemos en calle San Luis, nos da una caída en comparación del año pasado, pero eso no es lo más grave, lo más grave es que venimos de varios años que estamos comparando con el mismo periodo del año anterior y decimos en caída. El porcentaje, 2, 3%, pero lamentablemente termina influyendo en la decisión a lo mejor de una inversión, alguien que quiere ampliar una subursal, es alta la presión impositiva, es alta el costo salarial, no el costo salarial, sino el costo laboral, no el salarial, porque entendiendo que si un empleado gana 200, hay 100 más de impuestos que tienen que pagar como aporte patronal el comerciante, el que toma al empleado. Entonces se hace cada vez más difícil, para el industrial comprar una máquina, para nosotros abrir una nueva sucursal, aunque tengas proyectos de hacerlo, es inviable, con la inflación, la inestabilidad cambiaria que también termina lamentablemente afectando el precio de los artículos. Ahora viene la época de escolar, se demanda indumentaria, se demanda calzados, librería, por ejemplo la papelería en enero tuvo un 8% de incremento, solo en enero, o sea que termina afectando a los precios finales. Los comerciantes no somos formadores de precios, en definitiva, terminamos absorbiendo muchas veces sus aumentos para conquistar la demanda, para poner algunas ofertas, para seguir vendiendo, tuvimos días, sí, de mucho calor, nosotros hacemos horario corrido mayormente, en el horario de la tarde hay muy poca gente, tenés el negocio preparado, lleno de empleados, esperando que no pasa nada, es angustiante y es cada vez más difícil, además de los problemas de inseguridad que afectan a todos, los problemas lamentablemente de la economía que termina afectando el bolsillo de nuestros clientes.